Ahora, en estos momentos, nos encontramos en calle La Prida y Santa Fe. Este es otro de los puntos que se proyectaba la procesión y también vamos observando la participación de Zapata, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, niña? ¿Qué cuenta de bueno? ¿Todo bien? Lo bueno me lo va a contar usted en este día tan especial. ¿Y qué le parece? Cumpliendo como buen entrerriano con San Miguel del Cange, nuestro patrono de la provincia de Entre Ríos, ¿qué te parece con la bandera entrerriana? ¿Qué más le podemos pedir? Que nos ayude, que por lo menos Entre Ríos anda bien. Y así observamos cómo van venerando la imagen de San Miguel. De hecho, las personas han venido de distintos puntos. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. ¿Cómo vive esta fecha? Hermosa, después de tanto tiempo de pandemia, nuevamente aquí. ¿Usted qué significa San Miguel? Todo, porque me llamo como él. Continúa. ¿Esta procesión? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo vive esta procesión? Bien. ¿Qué significa para usted San Miguel? Ay, significa mucho, alegría de todo. Milagros. ¿Qué se le agradece a San Miguel? Y milagros como sanar personas, conseguir trabajo, toda esa cosa. Le emociona, ¿no? Sí, me emociona mucho San Miguel. ¿Qué le decimos a la gente que está del otro lado para conocer más a San Miguel? ¿Qué referencia podemos darle? Eso que es un santo muy milagroso. ¿De dónde es? Yo soy de Hernandaya. ¿Presente Hernandaya? ¿De Paraná? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estamos en vivo. Sí. ¿Qué significa para usted San Miguel? Todo, todo. Emocionada, ¿no? Emocionada porque estuve en el coro, siempre le pedí a San Miguel, me ha dado toda la paz que yo necesito, todo. Todo es para mí San Miguel. Yo estuve en el coro de la San Miguel. Nunca falto. Muchas gracias. Bueno, el cariño de la gente. ¿Cómo le va? Bien. ¿Con su botellita para peregrinar? Sí, vine. Vinimos cuando... El año pasado, vinimos porque salimos a estar internados, vinimos a agradecer. ¿De dónde es usted? General Campo. Trabajo acá. ¿Qué no puede decir de San Miguel? Milagroso. Sí, me ha ayudado porque estoy caminando, estuve jodido, pero ando caminando. Así que bien, bien. Siempre acompañando, ¿no? Con sus rezos. Me acuerdo cuando hacía la peregrinación en Vitoria, en los bollados, cuando estaba en la iglesia, me hace acordar los cantos, así que bien, bien. ¿Qué se le pide a San Miguel? Es que seguir mi salud adelante. Que me curen mi salud, seguir adelante. Por los que están internados, los que tuvieron COVID, siempre los alenté, nunca les agarré bronca. Bueno, hay que seguir para adelante. Muchas gracias. Sí, ¿qué? Bueno, con sonrisas, Jaro, con aplausos, con mucho color. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué podemos decir de San Miguel? Bien, qué linda. Por fin podemos hacer la procesión como debe ser. Tras tanto tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué podemos decir de San Miguel? Es el santo que nos ayuda en todo. ¿Qué le agradecemos a San Miguel? Tener todo, todo, que nos dé salud, que nos dé todo. Gracias. De nada. De nada. De nada. De nada.